Let's go Eevee señores Let's go Eevee, en realidad esta edición no tiene como que un nombre específico, simplemente es un bundle pack que tiene el juego de Pokémon Let's go, esta es la edición Eevee y aparte incluye el control este que se llama Pokéball Plus, que es una Pokébola con una palanquita, que ya vamos a ver cómo es que se utiliza y qué características tiene. Por este lado de la caja tenemos un montón de instrucciones en inglés o más bien nos dice algunas de las funciones que tiene la Pokébola en sí, lo que alcanzo a apreciar de este lado no sé si estoy bien o no, pero como que alcanzo a ver que la Pokébola brilla, tiene un LED aquí que prende de color azul, no sé, ya lo vamos a ir checando, aquí en la parte de atrás tendríamos lo que tendría la caja del juego en sí, supongo que cuando saquemos el juego va a tener esta misma información en la parte de atrás, pero lo interesante está de este lado, esto es lo que a mí me importa y créanme, de verdad se los digo, cuando yo lo compré no sabía esto, lo acabo de leer justo ahorita con mi poco inglés que sé y perdón si me escuchan la voz un poquito rara, acuérdense que he estado enfermo estos días, entonces he estado afónico, entonces mi voz se va a escuchar un poquito rara, no sé si alcancen a leer de este lado, es más, voy a tratar de hacer como que el zoom, el zoom maestro, a ver si se alcanza a leer, y de este lado dice, your Pokéball Plus accessory contains Mew, contiene la Pokébola esta de acá, contiene a Mew como Pokémon que puedes introducir a tu juego, de qué manera, no sé, nada más dice que lo que requiere es conexión a internet y una cuenta de Nintendo, si tienes esas dos cosas, en teoría al sincronizar tu Pokéball Plus, te deberían de dar al Pokémon que vendría siendo Mew, no sé en qué punto del juego, no sé si desde el principio, no sé si te liberan algún evento especial, son cosas que ya iré checando, también, yo sé que muchos de ustedes tienen la duda ahorita de si vamos a subir Pokémon Let's Go al canal, les puedo prometer por lo menos un gameplay, un gameplay les puedo decir que si vamos a subir, y si ese gameplay tiene muchísimo apoyo, lo vamos a seguir subiendo como si fuera una serie, capítulo tras capítulo, vamos a abrir esto a ver que tenemos en la parte de adentro, en realidad se ve vacío, se ve, se ve muy vacío, pudieron haberlo hecho un poquito más comprimido en la caja, tenemos el juego, que es Pokémon Let's Go Eevee, y miren, en la parte de atrás tiene exactamente lo que, lo que vemos acá, o sea, igualito, tal cual es una, es la misma impresión, y dentro de la caja tenemos también, a ver, ¿qué es esto? Es nada más la caja, de hecho, no trae nada más, o sea, olvídate de manuales, olvídate de... de cosas, ¿se acuerdan esos viejos tiempos en los que Nintendo te mandaba enciclopedias enteras como manuales de juego? Bueno, olvídate de eso, ya no existe, nada más tenemos el juego, y tenemos esta pequeña cajita que tiene el Pokéball Plus, cosa curiosa, la caja en sí no parece ser como una caja que haría Nintendo, ¿saben? O sea, tú la ves así, si yo le tapo esto de acá que dice de Pokémon Company Nintendo, aquí en la esquina, tú lo ves así y parece un accesorio X que venderían en una tienda de videojuegos, o sea, no parece como hecho por Nintendo, ¿será el logotipo? Será, no sé, algo a mí como que se me hace extraño el diseño, ¿no? Ahora, ¿cómo se abre esto? Pequeña incisión de este lado, pequeña incisión de este otro lado, ¿listo? Y ahora sí se debería poder abrir, no, espérate, ni así no trae ganas, ahí está, ya se abrió, ok, perfecto. Tenemos de este lado cable USB tipo C, tenemos aquí su cablecito USB tipo C, órale, no sabía que se conectaba por tipo C, pensé que era micro USB, pero no, qué bueno, qué bueno que ya empiecen a utilizar más ese tipo de USB, este sí que trae un manual, trae un manual que te especifica cómo cargar el Pokéball Plus, o sea, conectándolo a la Nintendo Switch, supongo que se puede cargar conectándolo a cualquier USB, no creo que sea 100% necesario estar en la Switch, o puede que sí, uno nunca sabe, ¿no? Con Nintendo, y aquí adentro, oye, está muy chiquita, pensé que era más grande, me la imaginaba más grande, pero en realidad está, está chiquita, ¿eh? Vean esto, vean esto, jajaja, espérenme, está tan chiquita que tengo que hacer zoom con la cámara, aguanten, aguanten, ahí está, este es el Pokéball Plus, ¿qué tan chiquito está Epsilon? Bueno, ¿cómo les hago relatividad? A ver, esta es el Pokéball Plus, esta es una caja de PlayStation 4, y esta es una caja de Nintendo Switch, ¿no? Bueno, de hecho son del mismo de alto, bueno, dejamos con esta caja. Así de chiquita está el Pokéball Plus, yo me lo imaginaba por lo menos un 50% más grande, es pequeñita, y de este lado tiene la palanca, como se los dije, la palanca, y por lo que veo aquí, no sé, no sé, yo ahí en la caja se ve como que una foto en la que brilla esto alrededor, no sé si sea cierto que brilla, este es el Joystick, se siente, se siente bien, ¿eh? O sea, el Joystick es algo incómodo agarrar esto, no estoy seguro cómo se controlará, pero pues en realidad para moverte nada más es así, para atrapar Pokémones pues nada más es lanzando la Pokébola en sí, no hay mucha ciencia detrás de esto, de este lado tenemos como una pequeña tapita detrás de la Pokébola, que la quitas, y te da acceso al puerto USB tipo C para que puedas conectar tu Pokéball Plus a tu Nintendo Switch y la pongas a cargar inmediatamente, supongo que tiene algo de batería que la podemos utilizar, acá ya ahora ya no la puedo cerrar, esperen, ya no la puedo, no, ya se cerró, supongo que debe de tener algo de batería, ¿no? para que podamos utilizarla mientras tanto, de este lado tiene un anillo, tiene un anillo, no sé, este, ¿será para ponértelo así? A ver, a ver, a ver, a ver, ¿podría yo checar el manual? dirán ustedes, por Dios, checa el manual, caray, ¿por qué estás batallando? no, no, yo no soy de los que checan manuales, será algo así, ¿no? sí, mira, es como algo así, o sea, te pones el anillo, no sé, no estoy seguro, mi intuición me dice que es algo así, agarran la Pokébola, estás jugando así, y luego ya dices, yo te elijo, y avientas, ¿no? y avientas, ahora que la estoy aventando siento como que tiene resortes adentro, no, sí tiene como un sensor adentro para que la avientes y detecte la fuerza y todo, ahorita la vamos a calar, dentro del juego supongo que no encontraremos más que el cartucho, o sea, volvemos a lo mismo, no hay manuales, no hay posters, no hay mapas, bueno, sí hay un mapa, me retracto, sí hay un mapa, pero está, es parte de la misma caja, ¿no? el mapa que tiene es parte de la misma caja, es un mapa de canto, y tenemos a las cuatro aves legendarias en las cuatro esquinas, miren, Moltres, Zapdos, Articuno, las cuatro aves, las tres aves legendarias de Articuno, y de este lado tenemos a Mewtwo, ¿por qué no sale Mew? porque lo tengo aquí, se supone que a Mew lo tengo aquí encerrado, pobre, lo tengo encerrado en esta pokebola, y sí, no tiene nada, aunque curioso, las cajas tienen estas pestañitas que son para meterle precisamente manuales, posters o algo, pero Nintendo, hasta ahorita en los juegos que tengo no usan esta parte para nada, por lo menos no los de Nintendo, no sé si alguna otra compañía los utilice para otra cosa, pero ahí está. Vean, sabe feo. Pulsa un botón en el mando que quieras utilizar. Bien, ya estamos dentro del juego, e inmediatamente abriendo la aplicación te aparece esta pantalla donde te dice que selecciones tu mando, es decir, si quieres jugar modo tableta, quieres jugar con los Joy-Con, o quieres jugar utilizando la Pokeball Plus. Dice que presionemos la palanca del centro, o sea, se hace así. Ok, sí, sí, sí me la detectó, sí me la detectó, vean, 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 ahí está funcionando todo perfectamente. ¿Se está grabando? Sí, sí se está grabando. Aquí está funcionando, ver detalles. Dice, cuando juegues con la Pokeball Plus podrás abrir el menú principal con el botón superior. ¡Uy! Este de aquí arriba es un botón. Esto de aquí arriba, no sé si lo alcancen a ver, tiene como una pequeña aureola acá y es un botón. Pensé que nada más tenía la palanca, pero no. Tiene dos botones. Ok, le ponemos confirmar. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, me lo voy a... ¿Ven? Sí se pone así, les dije que se pone así. A ver, entonces ponemos esto de este lado. Y según lo que dice ahí, va en este dedo. Va en este dedo. Y se agarra algo así, quiero pensar, ¿no? ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Aquí ahora lo muevo. Me desplazo, me desplazo por los alrededores de la villa con mi pequeña palanquita de la Pokeball Plus. Y se siente bien, o sea, es una palanca. O sea, no hay mucho que decir. Mueves la palanca y se mueve el personaje. Creo que eso es lo único que importa. ¡Un Eevee salvaje! ¡Te corta el paso! ¡Oh, Dios! ¿Qué voy a hacer? ¡Un Eevee! Yo tanto miedo que les tengo. ¿Por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Es tan sencillo como lanzar una Pokeball. Eso sí, procura dar en el blanco. Sujeta el Joy-Con verticalmente y después apunta directamente a la Pokeball de la pantalla. Perverso. Pero estas son las indicaciones del Joy-Con. ¿Qué pasa si yo tengo una Pokebola, señor? ¿Qué hago? Apuntar. Le pones apuntar. Va, si esto funciona, solamente tengo que hacer lo siguiente, mira. Chequen, chequen, chequen. ¡Evee! ¡Semi... Y justo en el blanco le di un excelente a la primera con la Pokebola. Válgame. Pues igual, si yo tuviera la mano más pequeña, sería más cómodo para mí. Es muy pequeña la Pokebola como para alguien con una mano de mi tamaño. Pero aún así, no es que sea muy incómodo jugarlo. Pero sinceramente, creo que yo preferiría jugar con los Joy-Con. Por aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, no se olviden de puntuarlo con un bonito y poderoso like. Déjenme su comentario en la parte de abajo de qué les parece el juego. Y si quieren que subamos, les digo... Les prometo un episodio. Un episodio de Pokémon Let's Go. Vamos a subir... Bueno, no un episodio, un video. Y si yo veo que tiene muchísimo apoyo ese primeros minutos de Pokémon Let's Go, pues estaríamos subiendo segundo, tercero. Y podríamos aventarnos la serie completa. Pero pues dependerá del apoyo que yo vea dentro de la serie. Por ahora, yo les tengo que decir adiós, señores. Pero no se preocupen porque nos vemos la próxima. ¡Chao!